Martino Fernández nació en Cuba el 19 de marzo de 1946 y desde su juventud comenzó la exitosa labor que le acompañó a lo largo de su vida. Llegó a Guatemala procedente de El Salvador y los paisajes de nuestro país ayudaron a que tomara la decisión de pasar el resto de su vida en el país de la eterna primavera. Su trayectoria estuvo acompañada de una exitosa carrera en el mundo de la publicidad, desde la agencia fundada por él mismo hasta su legado como cofundador de la UGAP en Guatemala hace ya medio siglo. Su testimonio de vida muestra a un hombre modesto y noble, con extraordinario don de gente y comprometido a ejecutar con exactitud y honorabilidad los proyectos que salieron de sus manos. Múltiples galardones distinguieron su exitoso trabajo, pero eso nunca mermó su altruista labor en beneficio de los más necesitados, ni el don de gente que le hizo cosechar el cariño de miles de personas. Sumó amistades francas y honestas gracias a sus acciones como profesional y como ser humano. Sus amigos sin duda comparten el dolor que embarga a su familia, en especial a su esposa y eterno gran amor, Dina Posada de Fernández. Florentino Fernández fue llamado este lunes 21 de diciembre a la presencia del señor. Su destacado andar como caballero, la cordialidad y elocuencia de sus palabras, así como el buen humor que pintaba la sonrisa en su rostro, inmortalizarán su memoria en esta tierra del Quetzal.